Bienvenidos a mi canal Aprende con L. En este vídeo vamos a aprender cómo se toman las medidas masculinas. Para ello vamos a necesitar una cinta métrica, un lápiz, un papel y un cordel. Os dejo estas fotocopias al final del vídeo para que os podáis guiar siempre. Aquí están todos los pasos que vamos a seguir con una explicación técnica. Comenzamos por las medidas horizontal. El cuello. Lo rodeamos con la cinta métrica sin apretar y llegamos al punto que señalo en ese agujero que indica el final de la tráquea. El contorno de tórax máximo, o pecho. Rodeamos al modelo pasando la cinta métrica por debajo de las axilas, colocándola a la altura de los pezones. Se coge la medida en el momento de respiración normal. Contorno de cintura. Rodeamos al modelo con la cinta métrica y colocamos debajo de las costillas, en ese punto donde ni sube ni baja. Eso sería la cintura. Contorno de cadera. Rodeamos al modelo con la cinta métrica y bajamos a la cadera desde la cintura. ¿Cómo saber la posición correcta? Se coloca en la parte más abultada del glúteo. Pasamos al antebrazo. Se rodea el antebrazo con la cinta métrica a la altura del bíceps. Yo suelo poner unos 4 dedos más abajo del hombro. En la descripción del vídeo os pongo un poquito más sobre las medidas verticales. Largo detalle. Con el modelo en posición, se toma la distancia desde la séptima cervical por el centro de la espalda hasta la cintura. Para medida deducida, la estatura séptima cervical al suelo o su estatura le quitamos 25 cm en hombre. Pasamos a la bajada de cadera. Con el modelo en pie, colocamos la cinta métrica por el costado, desde la cintura a la cadera. Contra el suelo. Desde la cintura que ya tenemos marcada con un cordel, bajamos hasta el suelo. Esto se utiliza para el largo del pantalón. Ancho de espalda. Desde el final del homoplato hasta el otro. Sería la medida. Un truco es poner otra camiseta y desde la costura medimos. Largo de hombro. Se coloca la cinta métrica en el pliegue donde acaba justo el cuello y empieza el hombro. hasta ese hueso con forma redonda al final del hombro. Largo de brazo. Se coloca la cinta métrica en el mismo punto que medimos para el largo de hombro y pasamos por el exterior del brazo, pasando por el codo hasta el punto más saliente de la muñeca. Entre piernas al suelo. Con el sujeto en posición, se toma la medida desde la ingle, haciendo una ligera presión hasta el suelo. Sentamos al modelo en una silla con una posición recta. Desde la cintura medimos hasta el punto en el que toca la silla. Esto sería el largo de caja. Demos las gracias a nuestro modelo, Ángel Maffet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!